y empezaron a deschicharse luego a mi es la que la queman en los medios yo les dije que se deschicharan tienen calor verdad pues si así es así le explican ustedes mañana cuando me quemen en los periódicos en la televisión esta que le apretaba el brasier por eso se lo quitó no es cirujería, no es cirujería para nada es tamaño 40C ¿de quién es este chichero? por acá voló el brasier ¿de quién es este chichero? que se lo ponga que nos demuestre que es de ella ¿cuántas hija del maíz? bueno cuando se acuerde cuando se acuerde que se quitó el brasier me avisa aquí vamos a hacer el apilo de brasieres rojo sexy ¿mandé? les iba a decir la siguiente que se lo quite me quite el mío pero no ya me voy a portar bien no porque soy muy seria ya yo soy al revés me divorcio y me hago seria échale flebes ¿cuántas hijas? 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 ¿cuántas hijas?